Hay una proyección de casi 8.000 personas a ser vacunadas en el distrito de San Juan de Luriancho. Desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, nosotros asumimos el poder acompañar al Ministerio de Salud y trabajar con todos los niveles de gobierno. Esa es la responsabilidad y el compromiso que hemos asumido. El objetivo es básicamente limpiar esta zona, hacer que esté libre de los vectores, libre de los virus, de las bacterias en el caso de la desinfección y libre de la E. de Zayipi, que es un vector del dengue, que es el motivo por el cual ahorita estamos en este momento, a través de la fumigación que comienza también a las 5 de la tarde en esta zona, inicialmente 5 cuadras a la redonda, pero continúa durante los tres siguientes días hasta poder durar 1.700 viviendas. Me parece muy, muy importante que se esté haciendo esta fumigación, porque eso va a prevenir indudablemente los posibles contagios. En lo que va de la pandemia, se han realizado más de 4.000 intervenciones en ese lapso y ahora se suman dos nuevos vehículos a la flota que teníamos, que eran seis ambulancias, ahora tenemos ya con estas dos, ocho ambulancias, que ponemos al servicio de los ciudadanos. Gracias a la intervención oportuna de las ambulancias y de todos sus técnicos y todas las personas que trabajan para dar salud a los ciudadanos, se ha conseguido salvar muchas vías. Son seis vías que se han podido poner en valor y eso es producto de querer trabajar de manera cercana, en forma conjunta, poder tener una visión metropolitana y que nos permite apoyar también un buen trabajo de, en este caso, un alcalde distrital. La compañía de los vecinos, sus autoridades, para poder entregarles estas avenidas, estas calles, totalmente puestas en valor. Este pequeño recinto está dedicado a la memoria y al personaje del teatro peruano, Ricardo Rocarrey. Hemos querido rendir este homenaje en conmemoración del Día Mundial del Teatro y también homenajeando toda la trayectoria a lo largo de más de 40 años que el personaje ha dedicado al teatro peruano.